Son adorables, son los quisables, son sabrositos, son chiquititos, son miniquises cubiertos de dulce, de chocolate con dulce cubierta. Son divertidos, son compartibles, son deliciosos para el antojo. Son miniquises cubiertos de dulce, de chocolate con dulce cubierta. Miniquisamos son de Hershey's, caben en tu bolsillo. Quisamos miniquises, lo que todos esperaban ahora. Quisamos en quiso. Quisamos.